Disculpe, ¿acá está el señor LevaTV Ventas? Sí, señor Quería... te compré unos repuestos en la página Quería venir a retirarnos Vení tranquilo, ¿para qué auto era? Para un... Fiat Duna Ah, bueno, dale Hola, soy Lucho y a Jenny Y estamos acá con LevaTV Nada más y nada menos Y hoy vamos a ir un ratito a lo del Rorro Es un vlog, un video diferente Y que la verdad que me parece súper copado Y diferente Ya estamos en San Miguel Vamos a visitar al Rorro De sorpresa, sale mal Sí, porque ya lo llamé diciéndote Así que ya no es sorpresa Por eso sale mal Bueno, ¿vas a poner un temuco ahí? Dale Me meto en la pista Yo te demuestro que yo no soy la lisa Simpsons te dejó compleja esta sesión Pero no me importa porque ahora está el pisa Me escucha, es así El Axel te demuestra que no tiene el estuche Te metes los dedos en el enchuche Porque tiene demasiado voltaje Vos tranquilo que tengo todo el coraje Demuestro que tengo el estilo en la pista Nuevamente, por favor, yo te lo demuestro como el demente Haciendo las reacciones Pero no me importa, no tienen las versiones Este es el Lucho Viagini que necesita llegar a la 50k Y te tira con una AK Si compro Fiat, te lo enferramos entre los pibes Le ponemos una leva 9.50 Más tranquilo porque si no le revienta El timpano cuando regulaba Pero le ponemos patas originales No le ponemos las tomas Porque no le guste que vibre Yo le toco timbre Yo soy hincha de River Ganamos la copa Se pone como loca Si, la copa de él La homocinética Por favor, Rorro, no la rompas otra vez Así que no voy a dar el brazo a torcer Sabe que yo soy el mejor del game Él sabe que lo estaba disfrutando Pero no me importa, nadie me está comparando Con mi estilo Yo voy disparando balas Pero no me importa porque esta es la escala Así como lo ves Llegamos Pero no podemos mostrar donde vive el Rorro Porque si no, nos cae una denuncia Levan me dijo Nunca haces un video conmigo Así que hoy voy a hacer un video exclusivo Con Leva TV El título se va a llamar Video una tarde con Leva TV Obviamente que venimos a visitarte y todo Pero el video hoy Vengo grabando de antes Vengo grabando de antes Tiene un rap hermoso Tiene un rap, todo Pero digo Hijo Leva 50k y me compro el de una Ahí va Es claro Porque yo Ay, mirá, mirá Ahí está A ver ¿Alá? Ahí No, pero yo no puedo entrar Uh Allá le están entrando No al mor... La semana pasé y robé Ah, es No, no, no Che, pero te estás llevando a todo el supermercado Es que no hay productos, elementos en stock Y hay que remover Ah, claro Tengo más hambre Que el ratón inglés Mirá lo que me compré yo Mirá él Esta es tu casa, ¿no? Rorro Sí, sí, acá está la que compré Claro La minera, la minuda casa Hola, sí Uy, se le enganchó todo ¿Te imaginas? Ah, hola, hola ¿Qué es esta perra? Hola, Sina Hola Hola, bebé Hola Che, me gusta No hay que hacerle mucho arreglo todavía Pero está bien ¿Viste? Acá está la cocina Va, acá va a estar la cocina Claro La ducha La ducha Bueno, el baño Todo junto Sí, sí El enchufe para cargarle el celular Claro Y ahí Así Sí, me acuerdo La verdad que es muy amplio Es muy amplio Serán dos Dos luchos estirados O sea ¿Y Barbie? No sé dónde está No, Barbie debe estar ahí abajo Debe estar acá En el subsuelo Acá Ahí ¿Qué haces vos, Sina? ¿Cómo puede jugar? Ahí se escucha, a ver Barbie Ahí está, ahí está la barba Esa está 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 Barba Streising Ahí Está yendo No A punto de tirar ¿Cómo está fino? Le tira Ray al Axel Y cómo está con los Con los gastos ¿Cómo está con la bolsa? Comis A ver Especialmente Para vos Porque venías vos Yo no sé Si recuerdan Una historia que hicimos Solo necesito Que digan Sí o no Es muy bueno Miren eso Miren esa ideaza ¿A quién se le habrá ocurrido? Vos lo viste en vivo, ¿no? Cuando sucedió ¿No te lo contaron? ¿Lo viste? Yo se lo conté Es un clásico ¿Es un clásico? Sí A ver A mí me decían que había inventado la pólvora Más o menos Pero el tema es que se le valga Es para tomarlo en el día No podés guardarlo ¿Viste el tornillo sin fin? El tornillo No se pica así la carne Se pica con el tornillo sin fines Y sale por unos agujeritos así Que lo preta Y sale ahí la carne molida ¿No es picada? ¿La carne molida? Sí, está bien Pero bueno ¿Picada? ¿Picada de queso, salame? ¿Hasado una picada ahora? Para resolverlo ¿Tac, tac, tac? ¿Está picada? Se pico Se pico Y no se oya Como el dúo que estaba comprando el lucho Ya lo compró Pero duro Nadie, absolutamente nadie Síra Y Son muy fancy Miren lo que es esto Dos ollitas Porque no tenemos olla grande Entonces Ahora son dos Ahora son dos Ahora, para, mira Mira, eh Ah, esa está buena Si no No Mira, mira, mira Mira si la dejo de rascar Bueno, bueno, bueno Che, qué bien que cocinaste, Rorro, eh ¿Te gusta? Fue una dejo Él cocina rico Él cocina re piola O sea, en Twitch En todos los Twitch En algún momento Saco a relucir tu calidad de puré ¿Lo viste vos? Marvy no vio Pensé que iba a decir los vivos Que se llama un cuarentena Te acordás que yo soy este tipo Che, ya vengo Y me iba a cenar Claves esos vivos De todos Va a quedar más chiquitos Pero va a quedar más chiquitos Pero va a quedar más chiquitos Sí, está muy bien Igual como que también Ay, qué hambre Que seguro les estoy dando A todos Uy, a ver Uy, a ver Che, Leva Qué bueno que cocinaste Gracias, bebé La verdad que riquísimo lo que hiciste Espero que lo disfrutes, bebé La verdad Te pasaste Cocinaste re piola A todo No, igual ¿Cuántos cocinaron? Claro, claro Nah, pero Que sé esto ¿Qué fue lo primero que pensaste De Rorro Cuando lo viste por primera vez? Totalmente honesto Cuando lo vi en persona Cuando lo conociste en persona Como uno tiene una Y me sentí como Muy 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 identificado Dije Este es un pelotito como yo Así Porque lo primero que llego Le tiro una pelotudés Y él me la responde Y me la responde Y te la respondió Claro Tipo y no Nos saludamos así re cheto O sea, bien Muy bien Yo la primera vez que conocí al Rorro Entré a la casa Fíjate que estaba usando Premiere Y dije que todo estaría bien Supe que Que íbamos a ser amigos por eso ¿Qué fue lo primero que pensaste de Barbie? ¿De Barbie? O sea La situación de decir En el evento de Del SG Una piba ocupada No Ah, de 18 Si, era un otro Nació antes Rorro Aceptalo Aceptalo Si, 2018 Porque yo el 2019 Me arranqué con Diario ¿Te acuerdas cuando decimos el video Ese En el parque En el parque de Sarmiento? Con los dos Con Brian No, pero Fue tipo una parodia Como que ella estaba aspirando Y me di la cabeza con el coso Boludo Cuando me subía la Me di la cabeza Contra el bordecito de la puerta Boludo Y no sé quién editó ese video Y lo dejó ¿Cómo, cómo? No sé quién editó ese video Y lo dejó Ah, yo Lo sacó el bordecito de la puerta Y me di la cabeza Y me di la cabeza Yo me acuerdo La primera vez que Que conocí a Barbie Estábamos andando con Braille De caravana Él estaba con el Celta Me acuerdo Era Estaba negro de hecho el Celta No estaba ni proteado Íbamos a ir a lo del Eva Y pasamos a buscar a Barbie Entonces, así es Y pasamos a buscar a Barbie En la casa de tu mamá Claro Barbie Ruth Fuimos hasta allá Y hacía un re frío Me acuerdo Y nada Frena primero Braille Frenamos nosotros atrás Con él Yo estaba con el BMW Y estaba Rorro adelante Al lado acompañante Frenamos Y no sabíamos muy bien Qué hacer No sabíamos si vos Te ibas a subir al auto De Braille Y íbamos a hacer viaje O si se iban a quedar conversando ahí Porque había creo que Un par de personas también Más Estaban mis hermanos Y vecinos Y vecinos Entonces era como que Uy, qué hacemos Nos bajamos y esperamos Y entonces era como Bueno, vamos a quedar mal Si no Si nos bajamos Si no nos bajamos Y bueno Vamos a bajar Y vamos a saludar Y bueno Ahí fue la primera vez Que Rorro y Barbie Se conocieron Y la primera vez Que yo también te conocí ahí Fue el día que hicimos El Vivo Violento Claro Que fuimos después Decíamos que te ibas a pintar Y llegábamos a... ¿Le esperas que yo sabía Que íbamos a tu casa? Sí, sí Esa noche Pero yo sabía que íbamos a tu casa Pero no que iban a caer ellos dos Pero bueno Así fue La primera vez Que la vi a Barbie Y dije Ah, es mucho más alta Que los videos Ah, eso fue lo primero que pensé Todo el mundo dice lo mismo Este Como que es re alta Remodelo Y en los videos Por ahí no se nota tampoco Porque Braille también es alto Claro Ve el tiento Ve el tiento Y ve el rescape Claro Y ve el rescape ¿Está muy bien? Viste como te tengo presente Nosotros ya dijimos recién con Rorro Qué fue lo que Cómo fue la primera vez Que vimos a Barbie Pero Barbie ¿Qué pensaba de nosotros La primera vez Que nos vio? La primera vez Que lo vi a Leo Que fue en el evento ese Que andaba caminando Entre toda la gente Andaba así como Como medio ¿Estaba a modo famosero O estaba rescatado? No, no, no Estaba a modo Tranquilo Todo el mundo la saludaba Pero él estaba en la suya Pancho, tranquilo Y decía No, boludo No, boludo Así decía ¿Cómo? ¿What the fuck? Y le decía a Rorro No, boludo No, boludo Yo decía No, boludo Bueno, la primera vez Que lo vi a Leo Dije ¿Cómo va? Piola, piola ¿Cómo va? Sí, verdad Esa de compro Te llevaste un aprobado De parte de Barbie Claro De VR No, no No, le dije ¿Sabes lo que? No, a través de la puesta Le dije Mirá, hablas altamente Igual que en los videos Verás Epistemológicamente A mí me gusta Tratar de incorporar Nuevos vocabularios Y entonces trato De repetirlo En la cotina De nada Bueno Eso es una palabra nueva Escucha el que te enseñó Periodismo Y dice Mata Escuchame una cosa Y después Cuando lo vi A Luchita y a Rorro Dije Ah Estos Y estos No Salí y dije ¿Y ese auto? Claro Porque llegaste Llegaste y alta caravana Había Claro No los esperaba Usted O sea, yo sabía que iba a ir Bray ¿Pero Bray no te dijo a vos? No, no me dijo O sea, Bray me dijo Voy a tu casa Vamos a lo de Leva Me dijo Datazo Datazo artístico Y salí y estaban ustedes Y fue como un ¿Y estos chicos? Claro Y bajaron ustedes dos Y dije Ah ¿Y estos quiénes son? O sea, contrario a Leva No nos conocías a nosotros No Por ningún lado Claro, claro O sea, no sabías No sabías lo que hacíamos al principio No, no sabía nada Claro Nos conociste así como personas Tranquilas Tranquilas Mira, querés que tenías Estos pinos de vos Cuando te vi por primera vez ¿De mí? Sin filtro A ver Que fue en mi casa Que fue en tu casa Dije El millo ¿El millo? Eso pensé que eras alto millo No, me confundiste Que ahora sos alto millo De ver doble Me confundiste rotundamente Con otro tipo de personalidad Pero pasa que Yo dije Para mí Era millo Y ahora cobras un mil dólares Ahora cobras nada más Un mil dólares El seco del norte No, buena aposta ¿Por qué? Porque tenías alto BM Hacías lindas tomas Entonces Uno de afuera ¿Qué dices yo, boludo? Solamente te digo eso ¿Te molestás? Entonces doy un estatus Que claramente no tengo Y por ahí hay gente Que se enoja conmigo Porque dice ¿Por qué no haces tal cosa Con el auto? Y entonces creo que dicen Le da pachorra En realidad no tengo plata Porque deben pensar Que tengo un ingreso económico Superior al que poseo Verdaderamente Él cobra Vamos a decir la verdad ¿No? ¿Qué? Él cobra Barato O sea, cobra poco Cobra 300 lucas al mes Con 300 lucas al mes ¿Qué haces? Nafta DM Y seguro Y ahí se terminó No, no La aposta La aposta Que vos decís Que pensabas Que yo era un tipo Que por ahí Tenía la vida ganada No, no Es que hermano Mirá lo dono en esto Tipo Este es un millo ¿No? Ah, tú mirás nisto Este es un millo No, brother ¿Cómo vas a pensar eso de mí? No te molesta La verdad Decir No te miento La verdad que creí Que eras un tipo humilde Y que realmente Tu simpatía No, bueno Igual Ojo Tener dinero No te hace Es un millo copado Claro Tener dinero No te hace ni humilde Ni no humilde O sea Esas son características Aparte Pero vos dijiste Este tipo La tiene hecha Sí, sí La tiene toda Sí, bueno El relojito ese Y el casi robado De Dylan Bueno Y bueno La vestimenta Que muestra Es muy mía Bueno Me alegro que hayas pensado Que tenía la vida solucionada Porque no es así Bueno Ojalá Doy una buena imagen Que no tengo Pero bueno Está bueno que me lo digas Porque es como Me puedo presentar así Ante otras personas Y nadie se va a dar cuenta Que no tengo la verdad Claro Está bueno Pero a ver Ahora que me conoces Decís Flashé No digo nada ¿Sabes que? Es un millo Sí, es un millo de mierda No, pero ¿qué? Lo ponemos en la hornalla Para que se vaya Herviendo Déjale Se va a arreglar El pelo Y cómo fue que Jessy Entró Jessy Jessy y Leo Llegaron una noche Y nunca se fueron ¿O no? Leo y Lucho Llegaron una noche Y nunca se fueron No, mira Mostrarles cuatitas Como al muere Mixer Soul DJ Leva TV Con Sira En este Mixer De música 2014 Junto con Barbie Ruth Barbie Ruth Y su hielo ejecutivo Con máxima congelitud Vivo mi vida Un cuarto de milla A la vez Está cheto el Torino Muy lindo ¿Qué decís? Lucas Ramírez Es un capo La verdad que pensé Que le ibas a pintar De azul Lucas Pero Tienes Poco de palabra Pero el hijo Pero el hijo está en Civic Pero nadie parece Querer correrme Porque Lucho se pone Atrás Y no Porque el motor Está frío Papucho No vamos a pisarlo En frío ¿Qué opinás? ¿Qué opino? ¿De qué? Decime Haceme preguntas De verdad Está picado Momento picado ¿Qué opinás De este armado? ¿De ese armado? De ese armado Este Con Mirá Enfocale Mirá la cara que tiene Hola Amigo Con esta luz Parecés un bebé hermoso Ya más de lo que sos Y un poco No Mirá La cara que tiene Muy linda O no Que se le suaviza Toda la carita Es hermoso Él es hermoso Es todo mío Así que trate No, no, no Es mío Es mío Ahora si va a la compu Ella no ¿Qué? Va a la compu Ella no quiere pasar Ah, pensé Igual esto es mío Un abrazo Un abrazo Reconciliense No, no, no El rojo del 7 Dios mío Justo para la historia Cuando eran amigos Hola 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 Por los tigres del norte Traigo tanta feria Que la bolsa se me rompe Espera que el fondo A lo mejor A la cloud nine Mi que te desplazgo Con una free translation Rape la infraestructura Diez mil por hora Estamos con el DT Más rápido Con dos D Tras torres Como este Siempre haciendo el billete Uy, me miró toda roja Toda patina, ¿no? Está chocha, güey Eso, eso, eso El video DJ Alex Con Axel Vigil Y Libatv Vintage Vamos a ir un toquecito a lo de Chris ¿Estás viendo los motores de la competencia para...? ¿Qué estás diciendo? ¿Que vas a revisar a todo el mundo? ¿Que vas a ir de taller en taller? Sí Para ver... Yo no estoy sacando idea de ningún lado Claro Tremendo, amigo Bueno, para los que no saben, estamos en lo de Christian Barrios Los que no lo conocen Ahí está A ver, tirate un freno de mano ¿Te conoces a Campera? No te conté, pero mi novio me va a enseñar a hacer triff ¡No! Primero tengo que aprender... ¡No! Ya lo conocen a Cris Ah, ninguna Tiene para elegir rojo, naranja, amarillo, azul, verde Yo voto por el rojo Si sale el rojo Es porque ella está pensando en vos Ah, ok Yo no mires Ah, sí, ahí sí te veo ¿Tiene tu bailes? Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah Gracias por ver el video.